Música Durante esta semana se conoció en los tribunales de Osorno que finalmente uno de los funcionarios de Manuca, Gonzalo García, fue absuelto por el tribunal. Incluso esto se dio a conocer públicamente y ante lo cual han habido una serie de reacciones. Pero recordemos que este caso fue denunciado por el diputado Fidel Espinoza en su época por la matanza de terneros machos en el interior de uno de los predios probablemente más grandes que tiene la región de Los Lagos, la antigua Hacienda Rupanco y que hoy pertenece a capitales neozelandeses. Por eso tenemos de invitado al parlamentario socialista. ¿Qué le pareció lo que ocurrió en tribunales finalmente en que esta persona salió absolutamente libre, entendiendo que ustedes y muchas personas esperaban que hubiese tenido algún tipo de condena? Primero agradecerte la invitación al canal, a Inet Televisión. Mira, primero estamos muy tranquilos quienes denunciamos porque creemos de que los hechos propiamente tal quedaron absolutamente constatados ante la justicia y ante los tribunales. Es decir, la matanza cruel e indiscriminada de animales, en este caso de terneros machos, existió. Eso es un tema de la causa. Es más, en el juicio fuimos testigos todos, en el juicio oral, de que a las dos prácticas que yo había denunciado en el 2014, que era matarlos a martillazos, que los dio todo el país en los canales de televisión, esos videos que fueron tan espeluznantes, yo había manifestado también, y lo ratifiqué en mis declaraciones en el tribunal, de que otra de las cosas que las esposas de los trabajadores me denunciaron era que dejaban morir a los terneros de hambre. Es decir, los dejaban en estados los separados, sin darle alimento ni agua, y obviamente morían en esas condiciones de maltrato animal. Y en el juicio, ex trabajadores de Manuca expresaron otras formas de matarlos a los terneros, que eran aplicándole, en vez de aplicarle la eutanasia, las inyecciones eutanásicas, para economizar dinero, lo que hacían era inyectarles aceite quemado o aire para que murieran los terneros. Eso quedó absolutamente contratado. Los tribunales, efectivamente, absuelven al señor Gonzalo García, de manera, yo considero, bastante injusta, porque él, claro, no aparece en el video, pero aparecen las declaraciones de todos, o la gran mayoría de los que participaron en el juicio, incluso de sus ex, el ex gerente de Manuca, Juan Carlos Peterson, fue quien, el 22 de enero del 2014, cuando yo hice esta denuncia, en una reunión abierta, con acta, de la empresa, manifestó que los dos únicos responsables de la matanza eran el señor Sarachi Huar, el neozelandés, y Gonzalo García. Y, por lo tanto, encuentro bastante injusto que los jueces no hayan estimado suficiente ese testimonio, más muchos otros, para haber aplicado algún tipo de sanción penal a esta persona. Pero aquí ya el sistema judicial habló y dijo que era inocente, ex jefe de área seca de Manuca. A ver, yo, claro, yo tengo que respetar, obviamente, lo que dice la justicia. Los jueces no tuvieron la certeza fehaciente de que él tuvo participación directa porque no apareció en un video. Yo me pregunto, si el video va a ser un elemento de prueba, estamos dejando un precedente en los tribunales bastante complejo, porque el día de mañana, ante un homicidio, ante cualquier otra circunstancia, el que podría decir hoy no apareció en la imagen, pero resulta que todo lo otro antecedente dice que la tal persona tuvo una participación directa. Lo concreto, mira, primero, decirte que hay instancias todavía que se están evaluando. La fiscal, la Isla Schein, pudiese pedir la nulidad, si considera que hay elementos de forma de fondo que lo ameriten. No estoy claro si él lo va a hacer o no. Pero lo que sí está claro es que este caso no puede cerrarse. Primero porque hay un prófugo de la justicia. Respecto a Sarachi Ward, en el neozelandés no hay ninguna duda de su participación porque aparecen los videos. Por lo tanto... Y que está fuera de Chile, por lo tanto no ha sido juzgado. Sí, está fuera de Chile, pero quiero que la comunidad lo sepa. Fue recontratado por otra empresa ligada a Manuca en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos está Sarachi Ward y no está en Nueva Zelanda? Porque si estuviera en Nueva Zelanda físicamente, la fiscal Leila Schein pudiese pedir su extradición. En Estados Unidos nosotros no podemos pedir la extradición de Sarachi Ward. Y quiero, por último, sobre este tema, decirte una cosa. Manuca tiene que someterse a lo que es la justicia chilena, tiene que colaborar. Aquí hay directivos de la empresa que eran los mismos directivos que están hoy día, estaban en el 2014. Y ellos saben que estas dos personas tuvieron participación y debiesen colaborar, al menos con el prófugo de la justicia, para entregárselo a la justicia chilena. Y lo segundo es que siguen actuando mal. En estas últimas horas he recibido otra denuncia, que no tiene que ver con maltrato anual, pero sí que tiene que ver con la legislación vigente, que sostiene que funcionarios de CONAF no pueden ingresar a los predios Manuca porque no los autorizan. Y habrían talas indiscriminadas al interior de la hacienda, que tienen que ser sancionadas por la ley. Como se sanciona a cualquier pequeño agricultor que corta un árbol, y llega CONAF con todo el peso de la ley, estos señores no pueden estar en nuestra provincia de Osorno por sobre la ley. No son colonia de india, colonia de india hacía lo que quería en la séptima región. Manuca tiene que someterse a las reglas chilenas, yo creo que ahí se están equivocando. Y ahí falta fiscalización, ¿qué falta? Porque claro, Manuca hoy día es, decíamos, una empresa de origen neozelandés. Anteriormente fue la hacienda Rupanco, que también tuvo dueños extranjeros, que tuvo un jiqueara, recuerdo. Manuca tiene muchos vínculos con los gobiernos de turno. La mejor demostración de ella es que el señor gerente general de Manuca llegó a la Sago Fisur de este año, hace un par de semanas atrás, llegó junto con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, a la actividad. Tú dirás, ¿pero eso qué tiene que ver? Pero claro, ¿qué tiene que ver? Porque tiene que haber registro de la ley del lobby, no hubo. Hoy día CONAF depende del Ministerio de Agricultura. Entonces uno dice, Chuta, en este país, ¿por qué estas empresas tienen que estar por sobre la ley? Pero diputado, hoy para que aclaremos el punto. Perfecto. ¿Hay tala ilegal en el interior del periodo de Manuca? Puedo dar fe de eso, tengo las denuncias concretas, que ya las voy a hacer entrega a los organismos respectivos, en particular a la CONAF, el día de mañana, en oficina de Puerto Montt. Voy a hacer entrega oficial de todas las fotografías, que dan cuenta de la tala ilegal que está ocurriendo al interior de la hacienda. ¿Y qué pasa con CONAF en este caso? Cuando ha llegado CONAF, cuando ha llegado CONAF, se le ha negado el acceso a la hacienda Rupanco por parte de la gerencia. Entonces yo me pregunto, ¿por qué CONAF actúa con ellos cruzándose brazos y no haciendo nada más cuando la ley le permite a ellos recurrir al auxilio de la Fuerza Pública? Pero sí lo hace con un pequeño agricultor cuando tala un eucaliptus o un pino en su predio y ahí ingresa, si no lo dejan ingresar, inmediatamente se pide el auxilio de la Fuerza Pública, como ocurrió en Río Negro, aquí mismo Nozón, en San Juan de la Costa. Entonces a mí no me gusta cuando hay un doble estándar respecto a la ley. Manuca tiene que entender que no está por sobre los chilenos, que tiene que someterse. Es una firma neozelandesa que jamás en su país osaría a pasar por sobre las leyes de Nueva Zelanda. Pero vienen a Chile y pretenden hacer lo que quieren. Yo por lo menos como diputado voy a estar fiscalizando todo lo que tenga que ver con esta empresa. ¿Y esta tala ilegal supuesta en el interior de Manuca sería de bosque nativo? ¿De qué tipo de especies? ¿Hacia dónde va la denuncia? Los detalles no los podría precisar, porque sería bastante irresponsable de mi parte. Yo solo he recibido fotografías, yo no soy un ingeniero forestal. Pero estoy averiguando más antecedentes que me permitan verificar cuáles son los antecedentes, pero sí le puedo, como primicia en su canal, le puedo decir que esto ocurrió en las últimas horas, que no ha sido aún noticia que sea conocida por otros medios de comunicación ni por la propia institución, pero sí sé que en la mañana, el día de hoy, mientras me encontraba en actividad de no sonno, he ratificado que efectivamente funcionarios de la CONAF que han pretendido ingresar a la hacienda se les ha impedido su acceso. Y eso nos parece que no corresponde. Políticamente, diputado en otro ámbito ya, lo que ocurrió durante este 30 de noviembre, una cincuentena de trabajadores públicos a los cuales no se les renovó contrato por parte del gobierno, muchos de ellos vencían su vínculo contractual con el Estado de Chile el 31 de diciembre. Son los llamados a contrata, que en el mundo privado se les conoce como contrato a plazo fijo. Pues bien, no se les renova contrato. La ANEF ha dicho que aquí hay algunos casos en que no hay ni siquiera cargos de confianza. Hay secretarias, hay cargos menores, hay choferes, etc. ¿Qué le parece esto que ha ocurrido también en el gobierno de Michel Bachelet, que fue su gobierno? Sí, yo quiero ser súper claro en eso. O sea, yo no recuerdo que en el gobierno de la Presidenta Bachelet se hayan despedido secretarias, se hayan despedido choferes, conductores, como ha ocurrido en este gobierno. Lo digo con mucha sinceridad. Y si hay alguno que me puede decir lo contrario, me gustaría clarificarlo. Porque yo por lo menos entendí que en el gobierno, nosotros los cargos de confianza, obviamente eran los que había que renovar. Pero aquí se excedieron. Por ejemplo, en el gobierno regional de Los Lagos hubo 10 jefas de hogar que fueron de instituciones que venían por largo año. Habían entrado los gobiernos de la concertación de entonces, pasaron, por el primer gobierno de Sebastián Piñera, tenían evaluaciones absolutamente en el marco de prácticamente la excelencia o la calificación en lista 1, que es la mejor calificación. Y fueron despedidas igual por razones que desconocemos. Yo creo que se les ha pasado la mano. Ahora, uno entiende que cuando hay un cambio de gobierno, los cargos de confianza tienen que suplirse. O sea, en eso yo no pongo ningún reparo. Es más, he dicho que los temas de alta dirección pública tenemos que mejorar y perfeccionar la ley para que no ocurra lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, que hay un despilfarro de recursos millonarios en todo Chile para elegir a la alta dirección pública. Y hay un cambio de gobierno. Y salen todos los que fueron elegidos supuestamente siendo los mejores de postulantes en muchas direcciones regionales de más de 200 postulantes. Entonces, yo quiero solidarizarnos esto con esa gente. Y no por el hecho de que sea un gobierno de derecha, sino que porque yo creo que al Intendente Jürgens se le ha pasado la mano. Porque no ha sancionado, no ha sido riguroso con quienes debiese hacerlo. Pero denunciamos el 6%. Usted sabe lo que está pasando. Hay una investigación que está en la Fiscalía, que se está viendo su admisibilidad, que guarda relación con que echaron por tierra a 77 organizaciones que habían calificado para tener financiamiento. Y hay un funcionario que tiene responsabilidad, pero siguen en su puesto. El Seremio de Obras Públicas, responsabilidad política directa. En el tema del puente Cancura, de mi punto de vista, hay una responsabilidad al no haber impedido que el puente siga funcionando cuando tenían un oficio que emanó de la Dirección de Obras Hidráulicas 12 días antes de que caiga el puente y siguen su cargo. Entonces, no ha habido un criterio. Porque yo creo que si el Intendente fuera justo, muchos de los que llegaron con él a su gobierno, que no han dado el ancho, debiesen también irse. Y uno diría, ah, ya, está actuando de manera objetiva. Yo creo que mucha gente que se fue eran grandes profesionales. Grandes profesionales que cumplieron una labor, más allá de una labor partidista o política. De hecho, desde el Estado de los 10 del gobierno regional, yo, por ejemplo, no vi a nadie trabajando en la campaña de Michelle Bachelet, que yo dijera, oye, mira, la vieron con una bandera en la campaña, y por eso la están despidiendo, ni siquiera eso. Porque cumplieron una labor política. Yurgesen ha dicho que se requiere gente también que esté comprometida con el programa de gobierno. No, porque hay gente que efectivamente tiene crítica interna, que está trabajando internamente de otra manera. Pero su discurso se cae solo, el del Intendente Yurgesen. Porque, mire, yo he fiscalizado, usted me ha visto ocho meses fiscalizando, todos los días un tema distinto. Y yo le puedo asegurar al señor Intendente que el 90% de esa información me la provee su misma gente, de derecha. O de la URI, o de la UDI, porque están peleados con el diputado Santana, o de Renovación Nacional, porque no pueden ver a Iván Moreira, entre ellos mismos. ¿No es cierto? Yo le podría mostrar mi teléfono. Tengo un sinnúmero de denuncias que ellos mismos están haciendo. O sea, información pasada de diferentes partidos de derecha que están en el gobierno. Por eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, el Intendente Yurgesen ha sido incapaz de ordenar sus huestes. Porque, repito, ellos podrán decir, ah, no, toda la información que recibe Fidel Espinoza va a ser su denuncia proviene de gente que quedaron dentro del gobierno. Y fíjense que yo le puedo decir que es la gente que más ha cuidado su trabajo y no se mete en nada. Pero sí, y lo digo de frente a su canal, toda la información que yo recibo de las denuncias que ha realizado, en más de un 90%, lo vuelvo a repetir, es que proviene de su mismo sector político del Intendente Yurgesen. Entonces ahí tiene una contradicción vital él. Él no ha ordenado su gabinete. Hay seremi directores que obedecen más a los parlamentarios, Santana y Moreira, que al propio Intendente. Y eso uno lo puede ver en el día a día, en los actos. Hay un montón de muestras que le podría dar. Lo último, diputado de Fidel Espinoza, entendiendo que este es un tema que ha escalado al Parlamento, claro, se le ha planteado básicamente a diputadas mujeres el caso de esta joven, egresada de derecho de Puerto Monttina, egresada de derecho en Valdivia, en la Universidad Austral, que fue condenada por tres años, básicamente por una acusación que no tenía fundamento, de acuerdo a la justicia, con un profesional en Gualegüe, de la Fiscalía de los Lagos. Y que efectivamente ya hoy día no tiene derecho, o perdió una serie de derechos al ser condenada a tres años de presidio. ¿Qué le parece aquello? Entendiendo que ella misma ha recurrido al Parlamento para solicitar ayuda ahí de diputadas mujeres. Estuvo en el Parlamento. Ha recibido no solamente Francisca el apoyo, Francisca Díaz, no solamente ha recibido el apoyo de parlamentarias mujeres, sino que me gustaría que también se sumaran, por cierto, las parlamentarias mujeres de esta región. Pero también ha recibido el apoyo transversal del mundo de la cultura, del mundo de las artes, artistas, actrices, porque considera que este es un caso inédito. Fíjate que en este país... Porque recordemos, ella denuncia por acoso. Ella denuncia un supuesto abuso sexual. Ella nunca habló de violación. Ella denuncia este abuso sexual cuando se encontraba, había bebido, ella no bebe, y había bebido ese día, esto fue el año 2016. Salió con un exfiscal, se conocieron por Tinder. Yo no puedo entender cómo un fiscal de la República va a testiguar a tribunales y dice, por ejemplo, entre otras cosas, que Tinder es una aplicación de redes sociales para mantener o para conocer personas para tener relaciones sexuales. Eso, de mi punto de vista, lo dijo un fiscal de Portomón, es de una responsabilidad enorme. Tinder no es una red social para tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales siempre tienen que ser consentidas. De hecho, usted es testigo que incluso en un matrimonio puede haber una relación no consentida, de carácter sexual. Entonces, eso es el primer machismo. Primero, la niña bebió, y por lo tanto, cuando estuvieron en el lugar donde ocurrieron eventualmente los hechos, ella inmediatamente fue a denunciar, salió, se arrancó del lugar. Este señor, el exfiscal subrogante, le envió mucho WhatsApp, que los jueces no lo tuvieron como prueba. En eso, WhatsApp le pedía perdón por lo que había ocurrido. No fueron pruebas suficientes. Después lo llevan al hospital, le hacen una alcoholemia, en donde ella claramente, todos los testimonios aparecen que tenía hálito alcohólico y aparece con 0,00 en la alcoholemia, como para decir que la niña nunca había bebido alcohol. Entonces, todo fue un procedimiento muy, muy poco riguroso. Se cierra en dos meses y medio esta investigación, cuestión que yo me pregunto, ¿cuántos de los miles de casos de la Fiscalía se cierran en dos meses? Y después viene esta denuncia por una querella, por una denuncia calumniosa, que lo que busca es sancionarla a ella penalmente. Y esto le va a significar, esta condena, tres años un día, que le va a priorizar primero ser abogada, porque está a punto de ser abogada, no va a poder jurar como abogada. Y todos los antecedentes que tenemos, nuestro poder dan cuenta de que aquí, lo que se quería era dinero. Querían que ella pidiera perdón, pero además pagara a la víctima, que fue denunciada en este caso del exfiscal, para que el caso tuviera un cierre definitivo. Además, se le condena y se le priva de todos sus derechos políticos de por vida. Ella no podría, aunque tuviera otra profesión, no podría nunca ejercer en el servicio público. Y yo le pregunto a los ciudadanos que me están viendo, ¿los ladrones de Penta, de Soquimich, que le robaron a todos los chilenos, han llegado a acuerdos con la Fiscalía y no les ha pasado absolutamente nada? Incluso la justicia ha dicho, vayan a dar clases de ética. Y a estas personas de 24 años, la están cortando de brazos para toda la vida. Yo espero, ¿no es cierto? ¿Cuál es la lectura que hace como parlamentario, como diputado, entendiendo que hay una interpretación aquí de lo que está haciendo usted respecto a la justicia? Primero, la interpretación que yo tengo es que, ¿qué sacaría una joven de 24 años de pretender acusar a alguien que venía conociendo recién de algo tan grave como un supuesto abuso sexual? Yo creo que no hubo una rigurosidad en la investigación inicial de la Fiscalía. ¿Y esa rigurosidad fue porque era un exfuncionario la Fiscalía? No sé, yo creo que en este país tenemos una justicia que lamentablemente para los que tienen poder tiene un estándar y para el ciudadano común y corriente tiene otro. Lo digo lamentablemente, incluso desde la posición que estoy, lo cual es muy doloroso, porque uno siente que el que tiene dinero en este país puede zafar la justicia. No lo digo en particular por el joven a quien ni siquiera conozco. Lo digo por ella, porque a ella le están aplicando la máxima rigurosidad de la ley. Yo le pregunto a usted, ¿a quién le han aplicado esto en todos los casos de escándalo que el país ha conocido? En muchas otras materias. Nunca había habido un juicio, nunca había llegado a un caso de este tipo de querella que lo usa a un juicio oral, nunca. Y a ella le están aplicando todo. Por eso, hoy día, este va a ser un caso que todavía está en marcha, el día jueves. ¿Y se puede convertir en emblemático? Porque por otro lado, más de alguien ha planteado, oye, ¿qué pasa con aquellas acusaciones de supuestos abusos sexuales que no pueden tener asidero y que efectivamente a cualquier persona, hombre o mujer, se le puede acusar y puede colgar en la palestra y su imagen también puede quedar absolutamente dañada? Por supuesto. Sin eso no hay discusiones, que también uno no puede decir de que no han habido alguna vez en la historia de nuestra región, de nuestro país, denuncias que no han tenido ninguna validez. pero en este caso, en este caso puntual, ¿no es cierto?, todos los hechos demuestran de que ella actuó cumpliendo todos los protocolos. Ella no es que se haya ido a la casa, se haya ocultado después de lo que ocurrió. Ella inmediatamente que sale del lugar respectivo de una residencial de Puerto Montt donde este señor tenía sus cosas y donde la hizo pasar después de haber ido a compartir para ir, supuestamente, a bailar en una discoteca de Puerto Montt, fueron de paso y en ese paso fueron los hechos. Todo lo que ocurrió minutos después tiene una secuencia lógica de situaciones en donde ella fue eventualmente una víctima. Por eso yo espero que la justicia recapacite. Nosotros creemos que hay elementos más que suficientes para ir a una nulidad. Claro, que lo único que querría que quedaría es anular. A ella se le está aplicando una condena como si hubiera cometido un crimen y no un delito. Y hay una diferencia jurídica entre un crimen y un delito. Por lo tanto, al aplicársele una condena por un crimen, todo el formato, el fondo de la acusación podría caerse. Espero que así sea por el bien de la justicia. Yo creo que este caso, como tú lo dices, puede llegar a ser emblemático porque ya la familia ha dicho que si aquí en Chile ocurre esto, van a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se estarían violentando derechos elementales de esta estudiante. Bien, pues, diputado, gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti. Estamos acá, justamente, en nuestros estudios de TV y Nete. Nosotros con el diputado Fidel Espinosa del Partido Socialista, evidentemente, analizando varios temas, pero uno de ellos que veremos cómo evoluciona esta supuesta tal ilegal en el interior de Manuca, ahí en Puerto Octavio, que era la antigua Hacienda Rupanco y donde, dice el diputado, no se deja ingresar, por ejemplo, a los fiscalizadores de CONAF. Veremos qué dice, justamente, la institución que depende del Ministerio de Agricultura. Junto a Fidel Espinosa, a quien le agradecemos nuevamente, nos despedimos. Esta es la televisión regional, no solo a través de Teviral, sino también a través de Vértice TV. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!